cómo están mis amigos hoy quiero mostrarles la construcción en coco dry de este circuito este es un circuito del funcionamiento de un SCR lo que vamos a ver es el encendido y el apagado de mi SCR que finalmente me va a hacer encender este LED que tenemos acá aquí disponemos de los componentes una batería de 9 voltios la podemos disponer acá vamos a hacer un poquito más grande la visualización vamos a hacerlo en el orden que está aquí aquí hay un pulsador normalmente cerrado donde vamos a los pulsadores sería éste y le vemos tal cual una resistencia de 10k entonces vamos a las resistencias esta que está aquí vamos a ponerla por acá aquí hay un otro pulsador normalmente cerrado entonces disponemos de este pulsador que va conectado directamente aquí a la fuente aquí va a conectar la resistencia de esta resistencia va aquí a este pulsador este pulsador se une aquí con esta fuente bien tenemos ahora aquí un diodo normal entonces vamos a los diodos sería esta forma del diodo aquí listo ahí quedó aquí hay un condensador de 0.1 parádeo entonces esto se encuentra creo que aquí sí se lo ponemos aquí de 0.1 entonces 0.2 microfaradios se va a conectar con esta resistencia este pulsador aquí listo aquí hay otra resistencia de 33k lo ponemos acá 33k ohm bien se conecta acá aquí va un pulsador este es normalmente abierto entonces vamos a los pulsadores sería este y va conectado aquí a mi diodo luego ponemos una resistencia de 330 ohm esa resistencia va conectada aquí a la fuente a los al terminal positivo y aquí está el diodo LED entonces vamos a los diodos un diodo LED lo hemos puesto aquí y finalmente el SCR entonces el SCR lo tomamos directamente aquí del transistor ese sería el SCR aquí la figura está un poquito distinta este terminal debería salir por debajo aquí lo pusieron por este lado pero igual no importa esto lo ponemos acá esto lo ponemos acá y este pin iría en este punto bien hemos terminado el circuito ahora simplemente vamos a probarlo si activo yo aquí pues nuestro LED enciende si pulso aquí nuestro LED apaga encendido apagado esta es otra manera de prenderlo aquí lo prendemos igual aquí lo apagamos hay dos circuitos de encendido este de acá y este de acá de ambas maneras enciende aquí lo característico del SCR es que una vez dado el pulso de encendido él se mantiene en continuidad no tenemos que mantener oprimido el pulsador y él se mantiene en continuidad y al interrumpir la corriente del circuito por este pulsador NC normalmente cerrado nuestro LED se apaga y así funciona este circuito de control con un SCR muy bien no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar y si se puede dar las gracias con unas moneditas estaría muy feliz muchas gracias hasta luego